y se lo enfrentamos en esa sala y se llama el sol de la raza mi compadre para que se ponga a bailar con la fracita y enfodiamos la fiesta que está llegando en esa tabla de Copacar Rose, ahí se logramos de la música se logramos un nuevo batal de efectivo de sonido en el próximo momento mi compadre, ese es el sol de la raza mi compadre, ¡nos arrancamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!